La anemia es un síndrome que trata sobre la pérdida de glóbulos rojos y el bajo nivel de hemoglobina. La anemia plástica será cuando la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas nuevas. La anemia Fanconi es a causa de la desaparición progresiva de las células sanguíneas. Poseen una precisión al cáncer, sobre todo leucemia. La anemia ferropénica se produce por deficiencia de hierro. La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre de color rojo que transporta el oxígeno de los órganos respiratorios hasta los tejidos. La anemia de la sangre de los órganos respiratorios hasta los tejidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.